Desde hace un tiempo estoy buscando un artista para hacerme un tatuaje Un artista que por supuesto tenga un estilo propio Un artista con el cual yo me siente identificado Hace unos días finalmente encontré a este artista Así que decidí hacer mi próximo tatuaje Bienvenidos a un nuevo video Hola mi gente, espero que todos estén bien Bienvenidos una vez más acá al canal Como ya vieron mi gente, desde hace días estoy buscando un artista para hacerme un tatuaje No sé si ustedes saben pero yo soy muy pero muy fanático de los tatuajes Me encantan muchísimo Y decidí hacerme mi brazo izquierdo Parte de la historia de mi vida Muchas cosas de las que ya me han sucedido con estos 30 años que tengo Quiero plasmarmelas aquí en el brazo Y para esto por supuesto estoy buscando varios artistas de tatuajes En esta ocasión estuve buscando a una persona que tuviera un dibujo parecido al mío Para mí como dibujante es muy difícil escoger un artista para que me haga este tatuaje Pues siendo dibujante soy muy selectivo con estas cosas Y esto por supuesto lo que tiene como consecuencia es que me complique mucho más A la hora de seleccionar una persona para que me haga un tatuaje Hace unos días encontré por Instagram este artista Me parece que tiene un buen estilo de trabajo Apenas vi el trabajo de Andrea vi que tenía relación con el estilo de dibujo que yo hago Por esta razón sin pensarlo dos veces lo contacté Para hacerme este próximo tatuaje que desde hace mucho rato quería hacer El problema de esto mi gente es que Andrea vive en Roma Y yo vivo acá en Zurich, Suiza Es decir que me tocó viajar hasta Roma para hacerme este tatuaje Cosa de la cual no me arrepiento para nada porque yo no conocía Roma Y así aproveché y como decimos por allá por Cuba Matamos dos pájaros de un tiro La visita a Roma y el tatuaje por supuesto Yeah After I get it I reinvest After I get it I reinvest People wanna talk that talk in reality You have not seen me in action You think the come up comes overnight You ain't behind the scenes Trust me these scenes don't just happen No shade of Gerald But G's don't come easy When you try to eat I produce it and rapping I read that contract you sent me to sign But excuse me I can't help myself I'm just laughing You try to cut out a piece of my pie Por aquí les voy a poner unas imágenes del proceso del tatuaje Para que ustedes vean que profesionales son esta gente en este estudio Para mi fue una locura total Muy surrealista realmente Ir allí a Roma a hablar español mezclado con italiano Un poquito de inglés Realmente una locura gente Estoy muy agradecido con esta gente Y miren este pedazo de video Establando Wellen Establando ¡Suscríbete! Y ahí vieron mi gente como me hice este tatuaje Realmente tiene pocos días y va curando muy pero muy bien El porqué de una medusa ya se los explicaré en un video luego Cuando me haga completamente el brazo Solamente les digo que tiene muchísimo que ver con la parte de mi infancia Yo me crié con mis tíos y mis primos en una casita al lado del mar Así que ya pueden imaginarse más o menos por qué las medusas No puedo jugar más medusa, tengo que irme a casa Pero poco a poco les iré explicando También cuando me haga por supuesto los otros tatuajes Que van representando para mí Así ustedes pueden conocer un poquito más de mí Pero poquito a poquito Una cosa que sí les quiero pedir de favor Es que me dejen en los comentarios de este video Algunos artistas de tatuaje que les gusten a ustedes Algunos artistas super pro Así yo les echo un vistazo luego Para seguir tatuándome la historia esta que quiero hacerme Pero esto lo quiero hacer con diferentes artistas Por esa razón creo que ustedes me pueden ayudar muchísimo Escribiendo ahí en los comentarios Su tatuador favorito Entre muchas cosas que hice en Roma También compartí con un grupo de muchachos Que estaba pasando también en el mismo momento que yo por Roma Y desde aquí les quiero mandar un saludo fuertísimo Si me están viendo Muchísimas gracias por dejarme compartir con ustedes esa noche Por dejarme colar ahí en su piquete Tenía pensado mi gente dibujar también allí Pero no lo hice Porque estaba un poco estresado por el tatuaje Quería que quedara bien Quería realmente concentrarme en el tatuaje Pero sí dibujé en Roma Estando ya en el aeropuerto Y también en el vuelo Les hice este dibujo El cual se los dejo por aquí súper rápido ¡Suscríbete al canal! Yo me despido de ustedes mi gente Les mando un abrazo fuerte fuerte Muchísimas gracias por ver este video Este video fue un poco diferente No quería dejar pasar esta oportunidad gente De mostrarles a ustedes como me hice este tatuaje Algo que voy a llevar para toda mi vida Algo que significa realmente mucho para mi Y por eso les traje estas imágenes Espero que las hayan disfrutado No, no puedes venir conmigo Antes de irme les voy a dejar por aquí en Instagram de Andrea Y quiero darles muchísimas gracias también a su estudio Por la atención que me dieron allí De verdad son súper espectaculares Y muy, pero muy profesionales Ahora sí les mando un abrazo a todos Recuerda, vive con arte Que es la mejor manera de vivir Regálame un like si te gustó el video Y nos vemos mi gente Nos vemos muy pronto en un próximo video No sé qué vamos a hacer Tatuándome de nuevo Pintando, dibujando Qué sé yo Pero nos vemos pronto Chau, chau